Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video sobre sistema cardiovascular, donde veremos vasos sanguíneos, sus túnicas y tejidos conformantes. Mi nombre es Lucía Belén Alieva y soy parte del equipo docente que llevó a cabo este proyecto. Antes de empezar, es importante aclarar que estos videos son un complemento adicional que ofrece la cátedra para facilitar el estudio de la materia, es decir, que no reemplaza ninguna bibliografía oficial. Como principales objetivos de esta clase, vamos a definir y clasificar a los vasos sanguíneos, conocer su estructura general, identificar los tejidos conformantes, diferenciar vasos arteriales de venosos y reconocer distintos elementos vasculares. En esta primera sección veremos las generalidades de los vasos sanguíneos. Ahora bien, una de las funciones que tienen los vasos sanguíneos es, muy a grandes rasgos, transportar la sangre y para esto necesitan estar interconectados entre sí. Es por eso que los abordaremos como parte del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, que es el órgano encargado de bombear la sangre. Un sistema arterial que se compone de todos los vasos que salen del corazón, cuya función es llevar la sangre y distribuirla a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Un sistema capilar que es allí donde se va a producir el intercambio de múltiples sustancias, como por ejemplo el oxígeno con el dióxido de carbono, entre otras. Y un sistema venoso o de retorno que se compone de todos los vasos que van a llegar al corazón, cuya función es llevar la sangre desde todos los órganos y tejidos del cuerpo nuevamente hacia el corazón, como vemos que indica la flecha. Ahora, histológicamente hablando, el sistema arterial se va a subdividir. Es decir, que al microscopio óptico vamos a poder reconocer arterias elásticas, musculares, pequeñas, arteriolas y metarteriolas, siendo las elásticas las de mayor tamaño y a medida que se ramifican se van haciendo cada vez más pequeñas. El sistema capilar no posee subdivisiones, pero atención, esto no quiere decir que no existan distintos tipos de capilares, sino que al microscopio óptico no pueden diferenciarse entre sí. Es por eso que decidí no incluirlos en este esquema. Y el sistema venoso se subdivide en vénulas y venas, siendo las vénulas de menor tamaño que las venas. Ya que estuvimos mencionando los distintos tipos de vasos que existen, ahora vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es un vaso sanguíneo? Bien, acá traje dos imágenes donde vamos a poder analizarlo un poco mejor. Todas estas estructuras que ven acá corresponden a vasos sanguíneos. No se preocupen qué tipo son, ya que eso lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Pero si se fijan, comparten dos características en común. Una es que son estructuras huecas. En algunos casos pueden ver elitrocitos en su interior. Y la segunda es que están revestidos por epitelio, que en este caso es un epitelio plano simple que por estar rodeando a un vaso sanguíneo recibe el nombre de endotelio. Ahora los invito a que traten de armar su propia definición acerca de qué es un vaso sanguíneo, con lo que les acabo de mencionar y con lo que van a ir viendo a lo largo del vídeo, ya que al final en las conclusiones lo volveremos a charlar. En esta segunda sección vamos a ver con más profundidad su estructura general. Los vasos sanguíneos están formados por túnicas. Este esquema es a modo ilustrativo para ver la ubicación y composición de cada una de ellas. La primera, que está en contacto con la luz interna del vaso, es la túnica íntima, que está formada por endotelio, un subendotelio que no está representado en el esquema y una lámina elástica interna. Le sigue la túnica media, que está formada por músculo liso, fibras elásticas y una lámina elástica externa. Por último, la más periférica es la túnica adventicia, que está formada por tejido conectivo latzo y tejido diposo, que en este caso tampoco está representado en el esquema. Recuerden que esto corresponde a la estructura general de un vaso. Tengan en cuenta que algunos vasos sanguíneos pueden carecer de algunos de estos elementos. Veamos la túnica en esta imagen de una arteria de tipo muscular. En contacto con la luz podemos ver los núcleos de las células endoteliales. La lámina elástica interna, que es ese reborde acidófilo, ambas pertenecientes a la túnica íntima. La túnica media, formada por células musculares lisas y la lámina elástica externa, que si bien no es tan notoria como la lámina elástica interna, aún así está presente. Las láminas elásticas son estructuras formadas, como su nombre lo dice, por material elástico, cuya función es darle distensibilidad al vaso y permitirle que éste vuelva a su forma original. Por último, por fuera podemos ver a la túnica adventicia. Esta foto corresponde a un preparador de aorta, que es un ejemplo de arteria elástica. Les traje esta imagen más que nada para que podamos marcar el subendotelio y las fibras elásticas, que son los componentes que no marcamos en la diapositiva anterior. Bien, esto corresponde a la luz interna del vaso. Acá podemos observar un núcleo de una célula endotelial. Todo esto corresponde al subendotelio, que está formado por tejido conectivo LATSO. Todo esto que vemos acá corresponde a la túnica media, donde podemos ver múltiples ondulaciones de una tensión acidófila intensa, que corresponde a las fibras elásticas, que podemos observar cómo están interpuestas entre las múltiples células musculares lisas. Pasemos a la tercera sección del vídeo, arterias versus venas, donde veremos una serie de parámetros para saber cómo diferenciarlas. El primer parámetro que vamos a ver es la túnica predominante. En ese caso vamos a hacer más que nada hincapié en la túnica media y la túnica adventicia, empezando por los vasos arteriales, que como podemos ver, la túnica predominante va a ser la túnica media, ya que podemos observar su grosor considerable, mientras que la túnica adventicia, si la comparamos con la túnica media, es más delgada. En cambio, en las venas pasa algo diferente. Podemos observar que la túnica adventicia es de un grosor más considerable, que si lo comparamos con su túnica media, que es más bien delgada. En cuanto a las láminas elásticas, son más características de vasos arteriales, que podemos observar cómo le da a éste una apariencia de luz festoneada o estrellada, mientras que la vena, al carecer de éstas, tiene una luz más redondeada. Otro parámetro es la relación luz-pared. Si los comparamos entre sí, podemos ver cómo los vasos arteriales tienen una pared gruesa o grande y una luz chica, con una relación luz-pared de uno a uno. Esto quiere decir que la pared del vaso arterial podría entrar hasta una vez dentro de la luz del vaso, mientras que los vasos venosos poseen una pared chica o delgada y una luz grande, con una relación luz-pared de tres a uno o de dos a uno, siempre dependiendo del tamaño del vaso. En este caso, podemos ver cómo su pared podría entrar hasta tres veces en la luz del vaso. Ahora vamos a hablar de la disposición del endotelio y del músculo liso. Primero vamos a centrarnos en la disposición del endotelio en vasos arteriales. Para esto necesitamos conocer una cosa, el sentido del flujo. Bien, el sentido del flujo es la dirección en la cual transcurre un fluido, en este caso la sangre, y lo hace en el sentido que indican las flechas negras. Como podemos ver, el endotelio en vasos arteriales se dispone de forma paralela al sentido del flujo, como lo indican las líneas violetas. Esto quiere decir que van a adoptar la misma dirección que el sentido del flujo. Ahora pasemos a los vasos venosos. Nuevamente esquematizamos el sentido del flujo y podemos ver cómo en este caso el endotelio se dispone de forma perpendicular al sentido del flujo, como lo indican las líneas azules, es decir, que van a adoptar una dirección diferente. Si se perdieron hasta acá, les recomiendo que retrocedan el video unos segundos y vuelvan a escucharlo, ya que ahora hablaremos de la disposición del músculo liso. Empecemos con los vasos arteriales. Agregamos una capa de músculo liso al esquema y podemos ver cómo este abraza las células endoteliales. En este caso, el músculo liso se dispone de forma perpendicular al endotelio, como lo indican las líneas rosas. Antes de continuar, les hago una aclaración. Que algo se disponga de forma paralela o perpendicular siempre es comparándolo con otra cosa. En este caso, al estar comparando endotelio y músculo liso en vasos arteriales, que se dispongan de forma perpendicular significa que adoptan una disposición diferente entre sí, como vemos que indica el esquema. Bien, sigamos. Ahora con vasos venosos. Agregamos una capa de músculo liso y podemos ver cómo en este caso el músculo liso adopta una disposición paralela al endotelio, como lo indican las líneas rosas. Y en este caso, quiere decir que adoptan una misma dirección entre sí. Ahora se preguntarán para qué sirve todo esto que les acabo de explicar. Bien, va a servirles para entender los distintos tipos de cortes que veremos en las siguientes diapositivas. Empecemos con los tipos de cortes en vasos arteriales. Al mismo esquema que les mostré en la diapositiva anterior, vamos a realizarle un corte transversal, como lo indica la línea punteada. Y veríamos algo así. Vayan guiándose con el esquema que está a la derecha. Vamos a ver una estructura más bien redondeada y podemos apreciar cómo los núcleos de las células endoteliales adoptan una forma más bien redondeada o puntiforme y cómo estos protruyen hacia la luz. Por otra parte, podemos ver cómo los núcleos de las células musculares lisas adoptan una forma más bien alargada, evidenciando así la disposición perpendicular entre el endotelio y el músculo liso. Por otra parte, si a un vaso arterial le realizamos un tipo de corte longitudinal, como lo indica la línea de puntos, veríamos algo así. Podemos ver cómo en este caso los núcleos de las células endoteliales van a adoptar una forma más bien alargada, mientras que los núcleos de las células musculares lisas adoptan una forma redondeada. En caso de un vaso venoso, si le realizamos un tipo de corte transversal, veríamos algo así. Nuevamente, vayan guiándose con el esquema de la derecha. Vamos a ver cómo los núcleos de las células endoteliales adoptan una forma más bien alargada, y en este caso los núcleos de las células musculares lisas también adoptan una forma alargada, evidenciando así la disposición paralela del endotelio y el músculo liso. El último que nos queda por ver es un corte longitudinal en un vaso venoso. Y vamos a ver lo siguiente. En este caso, los núcleos de las células endoteliales van a adoptar una forma más bien redondeada, al igual que los núcleos de las células musculares lisas, como vemos que indica la imagen. En la cuarta y última sección del video, vamos a hablar acerca de la microvasculatura, que son todos aquellos vasos sanguíneos que tienen un diámetro igual o menor a 100 micrones. A las primeras que vamos a comparar son a la arteriola y a la metarteriola. Su principal diferencia reside en la túnica media. A la izquierda podemos ver a una arteriola, cuya túnica media se caracteriza por estar compuesta por una o dos capas de células musculares lisas. Mientras que a la derecha podemos ver una meta arteriola, cuya túnica media podemos observar como abraza al endotelio y está compuesta por una única célula muscular lisa. Ahora comparemos un capilar con una vénula. Bien, los capilares son los vasos sanguíneos de menor diámetro de todo el cuerpo. Como podemos ver, su pared está revestida por una única célula endotelial. Recuerden que también cuenta con una membrana basal, pero que esta al microscopio óptico no puede reconocerse. Mientras que las vénulas, si las comparamos con el capilar, tienen un diámetro mayor. Y además podemos ver que su pared está revestida por más de una célula endotelial. En esta imagen podemos ver tres estructuras microvasculares. La vénula se pade mucho más delgada que la meta arteriola. La meta arteriola en corte transversal, donde podemos ver sus núcleos de las células endoteliales redondeados y su único núcleo de la célula muscular lisa de forma más bien alargada. Y el capilar de un diámetro bien pequeño con su única célula endotelial revistiendo su pared. Una de las características de los capilares al corte transversal es que podemos ver que su única célula endotelial abraza a la luz del vaso. En el corte longitudinal podemos ver cómo su única célula endotelial adopta una forma más bien alargada, pero por el tipo de corte. Y podemos apreciar su diámetro tan pequeño, ya que los eritrocitos pasan de a uno a la vez. Como un aspecto más bien teórico, los capilares se pueden clasificar según las características de su pared en continuos, fenestrados y discontinuos. Pero recuerden que no se pueden diferenciar morfológicamente entre sí al microscopio óptico. Les dejo esta imagen donde podemos ver un capilar. Pero este capilar tiene una particularidad. Dijimos que solamente estaban revestidos por endotelia. Bien, la flecha indica una célula endotelial. Pero ¿y este núcleo más bien redondeado que parece estar asociado a la pared del capilar? ¿A qué puede corresponder? ¿Se animan a investigar? Antes de mencionar las conclusiones, ¿se acuerdan que al principio habíamos planteado la pregunta de qué es un vaso sanguíneo? Bueno, pausen el video unos segundos y si todavía no lo hicieron, anoten la definición que fueron armando acerca de qué es un vaso sanguíneo. ¿Ya la anotaron? Bueno, ahora sí sigamos con las conclusiones. Un vaso sanguíneo es una estructura hueca revestida por un epitelio plano simple denominado endotelio cuya función es transportar la sangre. ¿Se pueden clasificar en vasos arteriales, venosos y capilares? Todos están constituidos por una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia a excepción de los capilares que solamente poseen endotelio y membrana basal. Y que existen múltiples diferencias estructurales entre las venas y las arterias, las cuales nos permiten diferenciarlas al microscopio óptico. Para la sección de pensar e investigar, les traigo esta actividad. Vasos adentro de otros vasos. Existen vasos sanguíneos que están vascularizados, pero ¿qué ejemplos conoces? ¿Se te ocurre algún vaso sanguíneo que pueda llegar a estar vascularizado? Como segunda actividad, les dejo esta imagen. Ya que a lo largo del video estuvimos comparando vasos venosos con vasos arteriales, ahora les toca a ustedes comparar un vaso venoso con la estructura de la imagen, teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Relación luz-pared, número de túnicas que posee y tamaño de sus células endoteliales. También tengan en cuenta las estructuras marcadas por las flechas negras. Estos parámetros que les anoté son a modo de ayuda. Si ustedes tienen algún otro que quieran usar, pueden hacerlo. Por último, les doy una pista más. Esta estructura forma parte del sistema cardiovascular, pero no es un vaso sanguíneo. ¿Se animan a diagnosticar qué estructura es? Bueno, espero que les haya servido este video y ante cualquier consulta o duda, acá les dejo mi mail. Muchas gracias por su atención.